Perdón Y sé que lo mejor para un buen adiós es disculpar sin perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor si tú y tu pueblo o yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname la culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname, mi error fue abrazarte, mi error fue entregarme, mi error fue enamorarme de un cobalde Perdón por extrañarte cada noche y día Por no ver las señales quedan claras en tu piel Perdón por aferrarme a esta fantasía Y hacerme la idea de que un día tú me ibas a ser bien Y sé que lo mejor para un buen adiós es disculpar sin perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor si tú y tu pueblo o yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname la culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname, perdóname la culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname, perdóname, perdóname la culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname, mi error fue abrazarte, mi error fue entregarme, mi error fue enamorarme de un cobalde Gracias 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 Gracias